En este vídeo verá las fórmulas más importantes de una tabla de amortización y la primera que veremos será simplemente la función de pago que es esto simplemente es una función estática que nos permite ver lo que debemos de pagar cada mes entonces lo voy a poner acá, le doy igual y simplemente le doy pago, escribo pago, le pongo tab y aquí me pide la tasa, esta tasa es de interés mensual, en mi caso ya lo tengo sino simplemente divide este que es el interés anual entre 12 y ya te da el interés mensual después coma y acá vamos a poner el número de periodos, en mi caso son 12 porque son 12 meses o sea un año, también lo puedo hacer por ejemplo que un periodo sea un año tal cual o 10 años o horas o días, depende más o menos de cómo lo quieras utilizar y aparte acá ya me pide el valor que en mi caso son 180 mil pesos cierro paréntesis, le doy enter y esto es prácticamente lo que debería de pagar cada mes simplemente le doy acá en menos y le doy enter para que aparezca en positivo ahora aquí tengo el pago de interés que es igual pago pero en este caso es pago int y la capital yo lo puse así, que es el dinero que estamos dando pero para eso no se des cuenta esto que sería el pago print o pago principal y simplemente la mensualidad que es una suma de esto más esto y prácticamente sería todo entonces acá vamos a utilizar el pago print o el pago int, simplemente le ponemos igual pago int, ahí está, le doy tap y lo primero que me ponen, si nos damos cuenta de nuevo es la tasa, coma, aquí aparece el periodo, en este caso manda el periodo diferente yo voy a seleccionar uno acá, aún no está hecho pero lo voy a poner para que sea de primera mano después coma el número de periodos que en este caso es 12 y al final de nuevo pongo negativo de una vez el valor total o el pago máximo del préstamo, aquí está le pondré periodo, ahí está y acá simplemente le pondré 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a 12 y vemos que aquí prácticamente lo mismo, de hecho lo vas a comprobar aquí pondré el 10 por ejemplo y prácticamente me da el mismo valor en este caso no es del todo seguro porque no estoy usando las celdas de Excel para que se pueda replicar simplemente estoy usando, aquí puse valores y estéticos y por eso varía un poquito en el resultado final pero prácticamente lo mismo entonces ahí está, ya me lo cambia igual puedo ir variando, puedo ir ver cómo se cambia automáticamente el valor dependiendo del plazo, por ejemplo le pondré 12 y ahí cambio de nuevo y así consecutivamente, de hecho aquí le pondré que aquí es pago y aquí es pago int y ahora veremos el pago print que es el pago principal y de nuevo lo ponemos igual pago print, ahí está tab seleccionamos de nuevo prácticamente lo mismo que el pago int que es la tasa mensual coma el periodo que es este coma el número de periodos que es 12 coma y al final pongo con un menos para que me den positivo el capital total o lo que pedí de préstamo enter y ya prácticamente y aparte lo bueno es que así ya se hace interactivo por ejemplo en el primer periodo todo cambia pago más interés y después ya no pago tanto bueno si pago algo pero no es prácticamente todo el interés es mayor aquí en el primer periodo y después vamos y el interés va a ir bajando mira que pasa el tiempo ya son mil y tantos le pongo en el periodo 10 el interés bajó y la cantidad de pago principal pago principal al monto lo que se está abonando pues subió y así consecutivamente y ya como recomendación todas estas fórmulas son las que necesitas para hacer tu tabla de amortización y realmente si quieres aprender un poco más sobre las tablas de amortización el link de este video estará en la descripción y aparte voy a subir este archivo a mediafare estará tal cual así como lo estás viendo y nada más es para que vean las fórmulas cómo se aplican y en este caso para que lo veamos en una tabla de amortización simplemente cambie las celdas porque aquí estoy trabajando con celdas cambié algunas celdas por valor por ejemplo acá la tasa es esto el de 3 más que nada es el de 3 en sí es nuestro periodo y aquí ya puse el valor total otra vez en negativo para que me lo den positivo entonces esta más que nada es una fórmula o prácticamente expositamos los valores para que se pueda replicar en este caso es 12 y tal vez no sea tan necesario pero si tengo un plazo de 36 48 meses etcétera o tal cantidad de años pues si es mejor que sea así para que no tardemos tanto es un poco más preciso esta forma que se hace con celdas pero prácticamente vendría siendo lo mismo y bueno ya como conclusión de nuevo toda esta tabla estará en la descripción y aparte el video o el link para el video de donde explico a detalle todo lo que tiene que ver con la tabla de amortización y bueno esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente